La campaña es Roger Marte, director nacional de emprendimiento del Ministerio de Industria y Comercio de la República Dominicana. Con Roger vamos a conversar, Roger es un excandidato, precandidato, y también dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Vamos a hablar sobre la campaña electoral Roger 2024. Panorama del día de hoy, cuál es la situación, situación actual de la economía dominicana, son dos temas. Así es que, ponlo en contexto. Adelante. Buenos días, Gerrián, Carolina y Francis. Saludamos a toda la teleaudiencia que se encuentra en sintonía a través de las plataformas de Telenor, Canal 10 y todos sus aliados en todas las cableras del país. Y le agrego a la pregunta, en un contexto cercano a las elecciones presidenciales. Bueno, mira, el posicionamiento del PRM es envidiable por cualquier organización política. Es un posicionamiento que muestra la ventaja competitiva que ha tenido el PRM durante los últimos años. Y digo los últimos años porque el PRM, luego de su fundación, en el año 2014, no ha hecho otra cosa que no haya sido crecer. Fíjate que fundamos el partido en el año 2014 y en menos de siete años logramos alcanzar la primera magistratura del Estado, la presidencia de la República, con nuestro líder Luis Abinader. En la actualidad tenemos una gran particularidad. Y es que no tan solo en el orden presidencial, sino también en el orden congresual, se están presentando todos los datos estadísticos y los estudios de mercado de prestigio nacionales e internacionales indican que el PRM tiene una alta probabilidad de alzarse con alrededor de 31 senadurías. De manera que en el orden también congresual, pero en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, estaríamos hablando de un control dentro del Congreso Nacional. Y esto es lo que la tesis que hemos enarbolado de un solo gobierno. Y ese solo gobierno debe responder a políticas públicas que puedan transformar la vida de la gente, poder acelerar procesos pendientes de este primer periodo del presidente Luis Abinader para poder consolidar el ejercicio democrático que hemos planteado como partido político. Y cuando hablo de ejercicio democrático me refiero a procesos de grandes reformas que ya fueron depositadas en el Consejo Económico y Social, mejor conocido por sus siglas como CES. Y estas reformas van desde una reforma fiscal necesaria en nuestro país hasta un proceso de consolidación de los poderes constitucionales, de los cuales de hecho detrás de Cámara estábamos hablando. Y es que atribuir mayores poderes, mayor autonomía a los organismos, los órganos de control interno del Estado. Y sobre todo también fortalecer el ejercicio democrático desde el punto de vista institucional. Como por ejemplo, atribuirle independencia al Ministerio Público a través de la Constitución de la República. Es decir, que adquiera un rango constitucional. De manera pues que todos estos procesos que he señalado forman parte de lo que la sociedad dominicana, sociedad civil, empresarios, religiosos, líderes de otros partidos políticos que hoy son aliados nuestros, que cabe destacar que tenemos alrededor de 22 aliados y movimientos políticos que han permitido poder ensanchar esa amplia ventaja de la cual gozamos como partido de gobierno. Roger, ¿tú entiendes entonces que, y reconoce, que tener el control de un Congreso, tener un control de, y convertir en, es una teoría nueva. Una tesis, un solo gobierno. Un solo gobierno. Bueno, pero difiero en parte, pero a la vez comulgaría contigo cuando hablas y describe de lo que debe ser la característica de un solo gobierno. Claro. Que es respetar esas partes. ¿Tú no crees que es muy arriesgado pensarlo entre políticos, que muchas veces hay diferencias entre, hasta en los mismos diputados con el propio presidente? Bueno, si te fijas, por ejemplo, el presidente Abinader se ha caracterizado por tres procesos. Tres procesos que siempre me gusta destacarlo. Y es un proceso de evolución institucional, un proceso de evolución moral y un proceso de evolución financiera que se ha planteado con el uso adecuado, el uso respetuoso de los recursos públicos. En el orden institucional se ha elevado, como señalé, un proceso de alrededor de siete grandes reformas, no de carácter político-electoral, sino reformas institucionales. Para poder llevar a cabo esos procesos de fortalecimiento institucional y de fortalecimiento en el orden del ejercicio democrático en nuestro país, es necesario tener una misma línea de pensamiento. Es necesario poder gozar de un posicionamiento tanto en lo interno como en lo externo del partido político. Y esto es lo que permite que los procesos puedan ser más ágiles, puedan convertirse en procesos más profundos que un proceso de una simple revolución de ideas, sino más bien un proceso de evolución que pueda traer como resultado un bienestar colectivo para la nación. Porque cuando hablamos de fortalecimiento de los órganos de control constitucional, estamos hablando de fortalecer los poderes de autonomía de la Contraloría de la República, poder atribuirle mayor transparencia a las tomas de decisiones de quienes lideran, las instituciones que manejan los recursos del Estado Dominicano, que son los recursos del pueblo dominicano. Roger, a Danilo Medina, creo que en el 20 o en el 16, no recuerdo en qué año se le criticó, que dijo, yo quiero mi Congreso. El PRM y el gobierno actual ha cambiado ese término por un solo gobierno, es lo mismo, al fin y al cabo. Entonces, parecería que el PRM y Luis Abinader procuran tener un control total de las instituciones, tanto gubernamentales como del poder legislativo. ¿no le parece a usted que esto va en detrimento de la democracia, especialmente con la compra de dirigentes de la oposición, que hemos visto algo nunca, nunca, nunca visto en la historia? Mira, las diferencias entre la célebre o afamada frase de Danilo Medina, yo quiero mi Congreso, a la tesis que ha enrolado el Partido Revolucionario Moderno de un solo gobierno, es que yo quiero mi Congreso, hacía alusión a una intención interna, no expresa, no exteriorizada en ese momento, de deseos de perpetuarse en el poder más allá del 2020, que era lo que establecía el orden constitucional en ese momento. Recordemos que Danilo Medina detiene el proceso de una posible reforma con una llamada, una famosa llamada que detuvo esa intención, que yo creo que ustedes la conocen y yo creo que por prudencia me limito a hacer referencia a ella. Y lo que nosotros hemos planteado de un solo gobierno se refiere, de hecho, también al orden municipal. Ya gozamos del 85% de los territorios en todo el país, que deberán responder a una línea de política pública fundamentada en criterios socialdemócratas, en criterios de participación, en criterios de apertura de inclusión social en el orden municipal. Ahora hablamos del orden congresual y del orden presidencial. Te he señalado de las reformas que fueron sometidas en el Consejo Económico y Social hace alrededor de dos años, o un año y medio con exactitud. Y en esas grandes reformas, en la reforma del pacto eléctrico, la reforma del agua, la reforma del proceso de fortalecimiento que te señalé de los órganos de control del Estado Dominicano, no hacen alusión a un interés político electoral. Sin embargo, el PRM tiene mayoría y puede tomar decisiones. Ejemplo, ahora que usted hace referencia al agua, la ley de agua, la ley que no recuerdo cuál es el número, y la modificaron en un ratito para poder nombrar a este muchacho a Wellington Arnault, que no es ingeniero, lo que tiene que ser abogado, y la modificaron. Es decir, que tienen mayoría para hacer algunas cosas y para otras no. ¿No le parece a usted, incluso habla ya de modificación de la Constitución para blindar al Ministerio Público, que ya está blindado en la propia Constitución? Bueno, no está blindado lo primero, porque siempre tradicionalmente el Ministerio Público, señores, y yo creo que cabe recordar la historia, Jean Alain está en un proceso un poco difícil y tedioso, fruto de sus propias acciones, conductas propias de él, desde la Procuraduría de la República. Pero es el único procurador que ha pasado por esa situación. Debo decirle lo siguiente. Pero la diadora no ha hecho absolutamente nada. Debo decirle lo siguiente. No ha inaugurado ni siquiera un despacho. Yo creo que no ha hecho nada parecido a lo que ha hecho. No, no, no ha hecho absolutamente nada, ni bueno ni malo. A lo que ha hecho a lo bueno. Entonces, el punto aquí es para responder de que decías que era independiente el Ministerio Público. No es así. Y ustedes saben, y la mayoría del pueblo dominicano sabe, que el Ministerio Público había sido utilizado durante toda la historia reciente de la política contemporánea de nuestro país como una herramienta, en muchos momentos, hasta electoral del presidente de turno. Primera vez en la historia que un presidente de turno se desprende, se desliga del manejo de las tomas de decisiones del Ministerio Público. Entonces, ¿qué desea el presidente Abinader? Y lo ha reiterado en múltiples ocasiones. Atribuir la independencia al Ministerio Público en el rango constitucional que no dependa de las buenas intenciones o de la actitud positiva de un presidente de turno de designar a X o Y personas al frente del Ministerio Público, que es muy delicado. Y estamos viendo los resultados de esos procesos. Que a nivel histórico hemos visto que los que han estado dirigiendo el Ministerio Público o fueron o han sido o han estado participando en eventos políticos de manera importante, muchos de ellos candidatos presidenciales, básicamente cuadros políticos, es lo que han estado dirigiendo el Ministerio Público y podemos citar algunos. Bueno. El más reciente, este hombre, el que, Domínguez Brito, por poner un ejemplo. Pero, por ejemplo, ¿quién es? Pero igualito es el caso de Miriam. Miriam no llegó ahí por un concurso. La nombraron ahí por una coyuntura. Pero tiene, bueno, es lo mismo en la práxis de que fue a través de un decreto. Sí. Pero no es lo mismo en figuras. No es un cuadro político. No es un cuadro político. Yo pienso que eso está muy claro. No es un cuadro político. Por lo menos público. Y, mira, en una ocasión, déjeme decirle esta anécdota. En una ocasión, en Telecentro, Canal 13, yo hablaba, conversaba en un programa en vivo, como estamos ahora mismo, que no hay espacios para, márgenes para reparos. Y yo conversaba con una periodista y ella me preguntaba, Joel Quijaquino se llama, y ella me preguntaba, ¿qué debe hacer el ministro Macarrulla en un proceso como el que se está viviendo ahora, la acusación formal de su hijo, en el caso Medusa? Y yo le dije a ella de manera muy responsable, mira, esa es la muestra evidente, tangible, de que el presidente Luis Abinader y el PRM como partido político no interviene en lo absoluto en las tomas de decisiones del Ministerio Público. Entonces le decía, hoy estamos viviendo, y yo creo que el pueblo dominicano lo sabe, una real independencia del Ministerio Público. Aquí ningún político, ningún político interviene en un proceso de toma de decisiones del Ministerio Público, en ninguna provincia del país. Lo que es interesante es cambiar la Constitución, yo lo que pienso... Bueno, ahí te voy, te voy, porque Luis Abinader... La segunda intención... Voy a terminar ahí, porque Luis Abinader, él me pregunta que por qué, él me pregunta que por qué razón hay que, no cambiar la Constitución, atribuirle, atribuirle, vamos a utilizar el término correcto, atribuirle rango constitucional a la independencia del Ministerio Público. ¿Por qué razón? Luis Abinader, líder del PRM, concluye, y lo ha dicho en reiteradas ocasiones, el próximo 16 de agosto del año 2028. Concluye su segundo mandato. Y no va a repostularse, y lo ha dicho, y lo ha reiterado. Entonces, él, preocupado por las futuras generaciones, está muy interesado, muy interesado en sellar, sellar, poner los candados de los... Pero permíteme, pero permíteme culminar, me hiciste una pregunta. Dale, dale. Tú me dijiste que por qué modificar, entonces, colocar los candados para evitar que la independencia del Ministerio Público en el futuro inmediato, a corto, mediano, a largo plazo, no dependa de la decisión del presidente. Yo lo que pienso... Diferente a lo que tú planteas. Espérate, yo lo que pienso es que el PRM quiere la parte del pastel que entiende le corresponde del Ministerio Público. La modificación no lleva a ser para eso, para que la dirigencia del PRM entre al Ministerio Público. Ese es tu criterio. No, eso es lo que se ve, porque constitucionalmente está visibilizado, mi hermano. Sí, eso puede ser. No, ese es el criterio de Amado. Yo aquí tengo lo que no es un criterio, que es la Constitución. Vamos a ver. Artículo 170 de la Constitución de la República Dominicana, que establece autonomía y principio de atracción. Dice aquí la Constitución, el Ministerio Público goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria, ejerce sus funciones conforme a los principios de legalidad, objetividad, unidad y actuaciones, jerarquía e indivisibilidad y responsabilidad. Hay una ley incluso. ¿Y dónde dice? Ahora, vamos, una pregunta. En la elección. En la elección. Usted como jurisconsulto. No, pero vamos. ¿Y a quién va a ver el equipo? Señores, señores. Eso responde a una filosofía. No, no. Eso va a ser difícil. Pero Yer Yang es un experto jurídico. Vamos a hacer una consulta del jurisconsulto. Vamos a ver. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿No? ¿Un jurisconsulto? Sí, sí, sí. Adelante. Adelante. Mira, mamá, te estás queriendo descalificar. No, no, no. No es eso. Yo lo que estoy... Vamos, vamos a la mano en ejercicio. La pregunta, ¿cuál? Yo le pregunto a usted, y discúlpeme que asumo la... No, claro, claro. El rol de entrevistadora ahora. De entrevistadora adelante. ¿Dónde, en ese artículo 170, conocido por todos, establece los procesos para la elección, la característica, el perfil? Esa es la idea. ¿Dónde dice que un cuadro político de un comité central no puede ser... No puede ser un procurador. Procurador de la República. Eso lo dirá la ley. No, pero espérate un momentito. Lo dirá la ley. Una cosa es el procurador que es un administrador y otra cosa es el fiscal. ¿Por qué? ¿Y el fiscal? Quienes están dirigiendo la persecución a la que ustedes hacen referencia son fiscales. No, ya es colegiado. Exactamente, son colegiados. Eso es lo que hay que proteger. Y, de hecho, hay un consejo de subcrito. Pero usted no me está respondiendo. No, yo te estoy diciendo. ¿Dónde dice eso? Definitivamente. Eso es subjetivo. Ahí está la respuesta. La elección del procurador es subjetivo. Pero que siempre va a ser así. En Estados Unidos, ¿quién nombra al fiscal general? De fortalecimiento de las instituciones no es comparable con la de República Dominicana. Siempre he dicho. Comparar a Estados Unidos. Actúa de manera independiente. Eso es lo que me quiere entender. Siempre he dicho. Siempre he dicho. que Roger Marte es uno, por favor, Carolina, por favor, déjeme despedir, déjeme despedir a Roger, por favor, mira ella se molesta y se va a ir por 10 años ahí. Señores, siempre he dicho que Roger Marte es uno de los dirigentes más depurados que hay en el PRM y un émulo de lo que debe ser la juventud política de la República Dominicana para proyectar este país hacia el futuro. Gracias Roger. Roger Marte. Tiene que volver. Tiene que volver.